Bien, a la luz de la Palabra de Dios y en el contexto de estas celebraciones por los 400 años de la partida al cielo de Santa Rosa de Lima, voy a contar también una anécdota de ella, de su vida, en este librito, pero vamos a hablar del tema que es el juicio particular. En esta sociedad en la cual se habla de que hay reencarnación, de que todo se paga en esta vida, siempre Jesús viene con su Palabra a hablarnos las cosas como son. Y lo que nos refiere en este Evangelio de San Lucas es la conocida parábola del rico, el pulón y de Lázaro, el pobre. El rico que va al infierno, revelación, inmediatamente después de morir, y el pobre Lázaro que va al cielo. El rico no va al infierno por ser rico, el rico va al infierno por haber cerrado su corazón al egoísmo. El mendigo, el pobre Lázaro, no va al cielo por ser pobre. Él va al cielo porque no renegó de su situación y sabía que al final Dios iba a recompensar ese esfuerzo de su paciencia. El juicio particular consiste en eso, en que una vez que uno fallece, inmediatamente va a la presencia de Dios. Observa, como hay muchos testimonios de gente santa que nos ha dejado su testimonio, observan el amor de Dios. Observan su vida con todas las oportunidades que nos ha dado Dios para poder salvarnos. Todos los momentos en los cuales Dios nos ha dado la mano y saben cómo cada uno ha respondido. El juicio es, como dice San Juan de la Cruz, el ser evaluados en el amor. Y a raíz de eso viene el testimonio de Santa Rosa. Ella tuvo una vida muy llena de Dios, pero a la vez muy llena de tribulaciones, de sufrimientos. Pero Dios le dio la certeza, al final, pues de esa misericordia abundante que iba a tener para que en su juicio particular, ella vaya inmediatamente a gozar de las dulzuras de la bienaventuranza eterna. Lo vemos en la página 177, justo en su muerte. Todo lo que ella sufrió los días previos ya a su partida al cielo y sus últimas palabras, Jesús, Jesús sea conmigo. Es decir, el juicio particular es una realidad que nos va a tocar a todos y para ello tenemos que estar preparados. Para eso también no te olvides, junto al testimonio de santos como Santa Rosa, de una fiesta que ya viene. El 29 de septiembre es la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Yo te diría que aparte de tus devociones personales, no dejes de considerar nunca la devoción al arcángel San Miguel. Porque afirman muchos santos que él está presente en el juicio particular. Es el momento en el cual vamos a tener que dar cuenta de la manera en como nos hemos comportado. Por eso busca a San Miguel en internet y vas a ver que tiene una balanza, la balanza del juicio en su mano. Que la intercesión de él y de Santa Rosa de Lima te ayuden a perseverar para que en el momento en que te toque estar en la presencia de Dios, puedas encontrar abierta la puerta al cielo. Dios te bendiga.